Agenda Fox Sports nació un 9 de noviembre del año del 2015 y hoy 9 de noviembre del 2017, que cumple 24 meses de servirle a usted, es un privilegio que nos permite entrar a su casa todas las mañanas para despertarlo con el mejor desayuno deportivo y ser el punto de partida de la información. Agenda Fox Sports nació como un concepto para buscar revolucionar la televisión deportiva en Latinoamérica para ya no ir con la noticia de ayer, ir con el nuevo acontecimiento del día y fíjese usted lo que viene siendo Fox Sports. Abre con una agenda, termina con una última palabra, se convierte en la central de la información para que las ondas del radio le lleven lo mejor a ustedes, rodeado de las mejores propiedades deportivas que existen en el mundo para que usted sepa que siempre tiene con nosotros la mejor opción. Agenda abre el día, la última palabra lo cierra y usted hace de Fox Sports su pantalla deportiva favorita. Muchas gracias.